... ...grupos de jazz de todo el mundo se darán cita del 21 al 25 de julio... ...en el yacimiento del Tosal de Manises... ...en una nueva edición del Festival Internacional de Jazz FI-Jazz 2010... ...que organiza la Diputación de Alicante. La afición al jazz la verdad es que... ...se produce desde hace unos años... ...la estamos alimentando y la respuesta que se da es masiva... ...yo creo que es de los festivales que más asistencia tienen... ...y de ahí el esfuerzo que se hace de montar una infraestructura... ...de hacer una programación... ...programación que empezamos a trabajar en ella... ...en el mes de noviembre, diciembre de cada año... ...para cerrarla con el nuevo ejercicio... ...que en este caso es el de 2010. Este prestigioso evento ofrecerá cinco noches... ...de una exigente programación... ...con las actuaciones de Tania María Brasilian Band... ...Michel Camilo Antomatito... ...Yellow Jackets, Stanley Clark Band... ...y David Sanborn Trio. Todos los conciertos tendrán lugar... ...a partir de las diez y media en el Lucentum... ...y las entradas se podrán adquirir en taquilla... ...o a través de Servicam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!